Buenas, ¿cómo están mis amigos? YouTube, mucho gusto. Soy Jake, acá. Bueno, aprovechando toda la temática de todo lo que está pasando con nosotros en la cuarentena, quiero decirles nueve cosas que me dejo bien claro el COVID. Número uno. Como tico, no voy a apoyar la privatización de la caja, ni fanal, ni el ICE, ni nada que pertenezca a nosotros, el Estado. Me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho sin ellos ahora? Número dos. Apenas si termine mi contrato con Claro, me regreso a Colby. No por mal servicio, madre, sino porque fueron los únicos que se preocuparon por nosotros. Vea lo que hizo en Cenare. Número tres. Seguiré apoyando a los negocios de las empresas nacionales. Y lo primero que quedaré es viajar por todo lado, por lo menos todo un año, por todo el país, para apoyar a los nuestros, en especial a los de turismo, que les han dado tan duro en estos días. Número cuatro. Número seis. Debo valorar cuán indispensable puede ser mi conocimiento en una crisis. ¿Por qué? Porque a veces sabemos y a veces no sabemos nada. Lo importante es poner en práctica lo que sabemos. Número siete. Los verdaderos cristianos no tienen denominación, sino un mismo sentir. La palabra es vivirla y no discutirla o separarnos o separarla. Número ocho. Decir no puedo o no tengo tiempo es una cuestión de limitaciones, es una cuestión de prioridades. Número nueve. Número nueve. Madre. Nacer, vivir y ser costarricense es un privilegio que muchas personas en el mundo entero desearían tener. Madre. Viva Costa Rica. Siempre trabajo y la paz.